Hola mis bebés y bellas, espero que estén súper bien y como vieron en la miniatura estoy súper asustada porque bueno recibí la alerta de tornado, de tornado que te mandan así de alerta de emergencia como mismo mandan las alertas Amber que están los niños desaparecidos, mandaron esta alerta de busca de refugio ahora, emergencia extrema, tornado y la alerta está hasta las 2 y 45 de la mañana. y son las 2 de la mañana, ay disculpen tengo tremendo sueño pero bueno esto me cogí en medio de yo editando vídeos porque yo trabajo de noche pero bueno por la madrugada ya me iba a acostar y me brincó esta alerta en el teléfono y me súper asusté esta casa donde yo estoy es rentada y es una casa de bajos recursos diría yo porque la construcción es como ustedes ven es como si fuera no sé, madera, yo qué sé y además de eso tiene puertas en ambos cuartos, esta casa tiene dos cuartos y una pared completa de los cuartos es de cristales y ambos tienen ventanas y hay ventanas por todas partes entonces en la emergencia esta dice busca refugio inmediatamente entonces yo estoy súper nerviosa no creo que sea una buena idea salir en el carro de hecho dicen que no pueda uno estar manejando en medio de un tornado o en medio de esta alerta de tornados entonces lo más lógico o el procedimiento en este caso es que si tu casa tiene sótano eso es lo ideal que te metes, te refugias en el sótano o si no que vayas a algún lugar de la casa que no tenga ventanas entonces estoy en el baño estoy en el baño estoy súper nerviosa espero que no pase por aquí por todos los cielos pero porque esta es la primera vez que me encuentro en esta situación y bueno lo que hice fue meterme aquí en el baño y ahora les voy a enseñar traje conmigo mis cosas, mis teléfonos donde estoy grabando este, mi laptop fue lo otro que traje para acá ahora para refugiarlo y también una carpeta con todos mis documentos importantes, mi identificación, esas cosas, mis tarjetas, traje dos tomitos de agua para acá, bueno las cosas para dormir, no que fue aquí en el baño este y a mi niña, a mi niña que está aquí conmigo, que yo creo que ella, tú estás nerviosa mamá, tú sientes algo, tú estás nerviosa, tú estás nerviosa entonces voy a estar aquí a ver si no renuevan esta alarma hasta las 2 y 45 de la mañana que es hasta, bueno la hora que tienen dicha ahí que hasta las 2 y 45, no sé si se ve muy bien, después la voy a poner para acá, hasta las 2 y 45 está, entonces esperemos aquí 45 minutos y esperemos que no pase nada porque un tornado es súper peligroso un tornado, aquí te pongo imágenes de lo que puede provocar un tornado en mi país, en Cuba y aquí también en la Florida, yo estoy acostumbrada a los huracanes pero los huracanes los sabemos con antelación entonces podemos prepararnos, estamos en un lugar donde no está, como decirte, no estás bien refugiado porque es una casa que no está con buenos cimientos, puedes migrar e irte para un lugar seguro, tienes tiempo para eso y bueno, ay dios mío, voy a dormir un ratito a ver si puedo, pero con estos nervios no creo que pueda dormir de todo esto es increíble, fíjense como los labios se me han cuarteado y se me debe ser de los nervios pero creo que aquí en el baño tengo algo para chamar Mil está nerviosa porque está como que temblando, yo creo que ella siente, los animales son sensitivos, sobre todo los gaticos los gaticos, mira, pero ella miren, está nerviosa, está temblando, ay mi madre, eso no sé si sea buena señal déjame mantenerme con el teléfono, enterarme de las alertas si no se renueva, entonces voy para la camita se volvió a renovar la alerta hasta las 3 y 45, casi las 4 de la mañana, así que ahora sí voy a apagar la luz y voy a dormir y que sea lo que Dios quiera, espero que no pase por acá nos estaré hablando por la mañanita, si Dios quiere ya está lista para dormir mi amor, tiene sueñito, ya, ya voy a apagar la luz tiene sueñito mi amor, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, mi mamá también tiene miedo, mi mamá también bueno mi gente ya salí y por suerte está todo bien, no pasó por acá parece, está, bueno ayer en la noche por la madrugada como a las 2 de la mañana se estaba beboviendo súper fuerte, estaba súper feo el clima una tempestad tremenda y entonces bueno yo corrí como ustedes saben y fui directo para el baño lo ideal es que tu casa tenga sótano y te refugies ahí en el sótano cuando es aviso de tornado o que vayas a un boom que era algo así y que te estés protegido pero bueno en el caso mío como estaba la alarma ya, la alerta ya vigente y bueno manejar no se recomienda que no estés manejando en medio de un tornado debes refugiar en un lugar donde no haya ventanas ni puertas y lo que hice yo fue refugiarme en el baño y dormí ahí hasta que cesaron las alarmas son las 6 de la mañana automáticamente yo salí del baño porque no hay quien duerma ahí súper incómodo y se ve súper mal, fíjense que está todo empañado, se ve súper mal bien como tal el clima pero estamos a salvo gracias a Dios, estamos a salvo esta es la primera vez que me pasa algo así, todavía estoy súper exaltada y ahora voy a dormir porque no valgo un kilo, tengo un dolor de cabeza que necesito dormir no sé si me puedo dormir porque cuando yo tengo mucho sueño que ya tengo ese dolor de cabeza ya por causa de la falta de sueño me cuesta mucho trabajo dormir, me quedo así como que con ese dolor de cabeza y no puedo dormir, así que voy a tomarme un analgésico, a veces se me pasa un poco y voy a tomarme un café para hacer la siesta del café porque eso es un método que cuando tienes mucho sueño te tomas un café y haces una siesta de 30 minutos y eso como que te reactiva, la siesta del café creo que es la que voy a hacer y no sé hasta qué hora voy a estar así despierta porque en realidad tengo mucho sueño espero que este video les haya sido de ayuda en el caso de que se encuentren en alguna emergencia similar como esta que espero que no se encuentren nunca porque el susto que he pasado yo, ya les digo, es terrible se me pelaron todos los labios, se me saltó el corazón súper nerviosa, no podía dormir porque ya les digo, donde estoy yo, como que se lleva esto el tornado, es lo que yo siento por eso es muy bueno que te encuentres tú refugiado en una casa donde te sientas seguro si estás en zona de huracanes, en zona de tornados, esas cosas esta casa a mí como que no me brinda ningún tipo de seguridad por eso cuando tuve como un huracán que pasaba cerca de aquí, yo me fui, yo dejé todas mis cosas aquí y me fui, me fui para un lugar para estar más segura bueno ese fue el video de hoy, besos grandes y nos vemos en el próximo chao, voy a dormir chau chau Gracias por ver el video.